¡Ah! ¡Eres un espilá! ¡La ha descubierto! ¡Y dice! ¡He! ¡He! ¡Pura desverdad! ¡Aquí famosos días se lanzó la caballería en la noche a creer! ¡Puedo llegar los indios de esa casa! Una voz sombrosa empezó a decir ¡No, señor Apache! ¡No me pegue usted! ¡Oiga, señor Apache! ¡Pues me va a doler! Yo no quería venir Sabía que me iban a fundir Pero me dijo mi mamá ¡Andale, hijito! ¡Vete a luchar! ¡Ja! ¡Y pura desverdad, cliente! ¡Ja! 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 Todos en la lucha de mozarón le ofrece a intramador Todos en ocio no desatas, una voz sombrosa empezó a decir No, señora Pache, no me preguse Oye, señora Pache, pues me va a doler Si usted quiere me puedo ir Haciendo una cita a la sed Y no me gustaría llegar Ni muerto ni rapado como se me va a dejar ¿Qué es lo bueno de la gente? Fuerte, fuerte